En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquita una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo todas las noches en la pared Te hecha si no se bebe Mami, fue de élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Pa' mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chíngalo otra vez Chíngalo otra vez Pa' que mañana quizá no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos Me pongo feliz cuando llegan tus textos ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arregladó ya te lo entregué En un dos por tres Oh 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 Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un 2x3 me quitó el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tour Desde el downtown Dice Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te conté? En un 2x3 Cuando te encontré En un 2x3 Cuando te besé En un 2x3 En un 2x3 Mueve tu cuerpo a felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grita al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo a felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Ey 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 Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso en lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a... Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Yo andé solito y tú no andas con ar Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se persea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Las nubes afuera, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un after y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo está mal que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo está mal que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Tú eres una aventura Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bellacuera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea Nos comemos, no es planificación Porque a ti la situación te descontrola Y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Las ganas de estar en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un ocho cientos, jódete No sé si me escuchaste No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un ocho cientos, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea pagándome así Rata de dos patas Le odio pa' quita un animal rastrero Que se calma y todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Hoy Quieres subir, cansa de pensar Dentro la iba a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 Party Se miró al espejo Y vio que está buenota Vio que está buenota Y quiere perder y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel voy a ser el after Party Party, 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 party... Yeah, y ahora es Cristian Llorbo a to' la surachi Ponte el panticito Versace, tábilo, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Mio, el botón de la Azulachi Ponte el pantycito, besa el chita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, perdiéndonos yo, Willy Rande Yo estaba loco por probarte Bronciadita, se bañe en el sol, ey En la playita, chupando bombón Cuerpo de baterita, como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún bloque Ahora es Cristian Mio, el botón de la Azulachi Ponte el pantycito, besa el chita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Mio, el botón de la Azulachi Ponte el pantycito, besa el chita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me siento Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu pancha y huechártela Si tu amiga quiere, pues invítala Pues invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Hace lo que quiera Hace lo que quiera Hace lo que quiera Tú eres diferente Y tendrás la vida loca Pero yo siempre encuentro en la corriente Y tú hace lo que quiera Quizá hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mojón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto